Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Punta Canajón. El día de hoy nos encontramos en la Expo Inmobiliaria 2019, ubicada en el Downtown Mall. Yo soy Ender Montilla, su presentador, y el día de hoy nos encontramos en el stand de Plusval con la CEO Anabel Martínez. Hola Anabel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, contentísima de estar aquí. Me alegro mucho. Cuéntame sobre el proyecto que traes tú aquí a la Expo Inmobiliaria. Bueno, nosotros hemos traído cinco proyectos que tenemos en exclusiva, o sea que los proyectos que tenemos aquí solo pueden verlos en nuestro stand. Este es un proyecto súper interesante, muy orientado al inversionista. Son apartamentos de una y dos habitaciones con precios desde 69 mil dólares hasta 98 mil dólares, el más caro. Ok, eso está bastante bien. Y cuéntame, ¿qué público tú estás buscando mayormente? Nosotros realmente estamos abiertos. Estos son productos que sirven tanto para un inversionista como para gente local que quiere vivirlo. Entonces, explícame, referente al otro proyecto que me estás mencionando. Claro, tenemos también esa otra opción que es Bay Garden. Es un proyecto que está ubicado ya aquí en Bávaro. Tiene una ubicación estratégica porque está muy cerca de Hard Rock, tiene muy fácil acceso a la autovía, muy fácil acceso también al cortecito. Y en ese proyecto nos han comprado muchas personas que son locales y que trabajan aquí en los hoteles. Por eso te digo que tanto orientados a la inversión como a las personas locales que quieren vivirlo también. Claro, y es en un punto estratégico además que lo estás haciendo. Y la zona que me estás comentando del Hard Rock es bastante puntual. Ok, ahora te quiero preguntar algo. ¿Qué descuentos, qué promociones me traes tú en esta expo para tus clientes? Bueno, tenemos varias ofertas dependiendo del proyecto. En algunos tenemos de 2 a 3 mil dólares de descuentos. En otros te regalamos la línea blanca que es la estufa, nevera, lavadora y en otros proyectos te regalamos el comedor y el juego de sala. O sea que nosotros tenemos para todos. Son una buena oferta, de verdad. Hay que aprovecharlas. Bueno, algo que le quieras comentar a tus clientes así para dejarlo de mensaje al final. Bueno, yo le quiero decir a los clientes que vengan, que estamos aquí en el stand 1 y 2 esperándolos. Todo nuestro equipo está aquí trabajando para ustedes y con muchísimo gusto los recibimos aquí. Desde hoy hasta el día sábado. Estamos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el stand 1 y 2 y somos Plusval Punta Cana. ¿Tus redes sociales cuáles son? Plusval, rayita abajo, Punta Cana. Muchísimas gracias por tu entrevista, Anabel. Y ahora nos encontramos en el stand de Website con Wanda Frías, directora comercial. Cuéntanos Wanda sobre tu proyecto. Bueno, muy buenas. Este es un proyecto muy interesante para todas las personas que quieran invertir o que prefieran vivir aquí en Punta Cana. Es un proyecto completamente cerrado con 357 villas distribuidas en tres etapas. Villas que van desde 99 mil dólares hasta 180 mil dólares de un nivel, dos niveles, dos habitaciones, tres habitaciones, piscina incluida. Vamos a tener 9 mil metros de construcción de una casa club gigante que va a tener jacuzzi, piscina, solarium, gimnasio. Vamos a tener un parque ecológico con pista de joggings y también vamos a tener cuatro gazebo con barbecue. Este es un proyecto muy céntrico, una ubicación perfecta en el centro de Punta Cana para que las personas puedan llegar a los puntos estratégicos de la zona fácil y rápido. Sí, prácticamente, exacto, para que puedan estar tranquilamente, caminando, todo le quede cerca, supermercado, centro comercial, supongo. Sí, sí. Ok, Wanda, coméntame algo. ¿Qué tipo de cliente busca tu compañía? Realmente, nosotros estamos dirigidos a aquellas personas que les gusta vivir tranquilo, a la gente familiar, porque estamos en una zona totalmente tranquila. La gente que quiera disfrutar de un estilo de vida totalmente relajado, un ambiente ecológico, porque vamos a tener una ambientación en cuanto a jardinería, vamos a tener una casa club que va para compartir con todas las personas y demás. Ok, Wanda, cuéntame algo. ¿Qué proyectos más tiene Website para ofrecernos? Website, por el momento, solo es este, porque, como te comenté, son 357 villas, vamos a durar dos años de construcción, ya vamos a entregar ahora nuestra primera etapa, ahora en febrero del próximo año. Lo bueno de nuestro proyecto es que las personas que ya deseen invertir inmediatamente, nosotros solamente necesitamos seis meses para construir la casa, ya que estamos haciendo toda la infraestructura, todos nuestros servicios van a ser soterrados, nada de cables, y por eso las personas que quieran invertir inmediato, en seis meses, pueden tener su vivienda. Eso me parece bastante bien. Ahora se va a preguntar una cosa más. ¿Qué descuentos o promociones ofreces a los clientes aquí en el Estana a la hora de venir a... Lo más importante, lo más importante. Bueno, por estos tres días de feria, bueno, ya solamente queda el día de hoy, lo que queda ahí mañana, vamos a tener un cashback inmediato de 2.000 dólares para aquellas personas que reserven su villa ahora. Mira, esto es solamente hasta mañana. Y muy importante también, para las personas, solo pueden reservar un mínimo de 2.500 dólares. Así que, pueden venir inmediatamente, estaremos aquí hasta las 8 de la noche, hoy viernes y mañana sábado, para que puedas adquirir tu villa en website residence.cana y cambiar a un estilo de vida diferente. Bueno, muchísimas gracias por la información. ¿Y tus redes sociales son? En Instagram estamos como website residence.cana. Pueden visitar nuestra página web también, www.website.cana.com y también en Facebook de la misma forma. Ok, muchísimas gracias, Wanda. Esto ha sido en Website, en la Expo Inmobiliaria 2019 en Downtown Mall. Y ahora nos encontramos en el stand de Multimuebles Punta Cana con Mónica Monzón, que nos explicará qué proyectos van desarrollando el día de hoy y para el futuro, obviamente. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos. Un gusto estar aquí contigo. Cuéntame Mónica, ¿qué proyectos tienes tú para ofrecernos en esta Expo Inmobiliaria? Ok, tenemos varios proyectos de constructoras que tenemos acá en la zona, muy sólidas, como son Noval Construcciones. Tenemos los proyectos de Cana Rock. Tenemos la mayoría de los proyectos principales de la zona con una cantidad de promociones especiales. Estamos ofreciendo descuentos, cashback, bonos para las personas que logren hacer una separación con nosotros acá en estos días de feria. Ok, cuéntame sobre esos descuentos. ¿Qué me ofrece el cashback y qué más? Ok, tenemos unos bonos, tenemos que representan, por ejemplo, lo que es cambios por televisores, por aires acondicionados. Tenemos también el cashback, que representa una cierta cantidad de dinero que se hace devolución en el momento de que el cliente hace ya el pago de su inicial, del 20% del inicial de la propiedad que reservó. Por ejemplo, puede ser de 1.500 dólares, 2.000 dólares, eso va a depender del precio de la propiedad que reserve. Ahora una pregunta. Cuéntame, ¿dónde se están desarrollando estos proyectos aquí en la zona? Ok, tenemos en la zona de Bávaro, en Punta Cana, tenemos en Ciudad de Las Canas, en Valle Ibe, tenemos hacia la zona de Cana Bay, que es un, no sé, me imagino que lo conoces, lo que es el complejo turístico Cana Bay, donde se encuentra el Jarrop. Ahí tenemos varios proyectos bien importantes, con muy alta revalorización, muy alta rentabilidad, y especialmente para inversionistas, ok, a muy buenos precios. Excelente, Mónica. Ahora te pregunto una cosa, ¿qué tipo de cliente busca la compañía Multimuebles Punta Cana? Todo aquel, aquella persona que desee comprar una propiedad, o que desee hacer una buena inversión. Bueno, entonces, ella ha sido Mónica Ponzón de Multimuebles Punta Cana. Mónica, una despedida para tus clientes, para tus futuros compradores, ¿cuáles son tus redes sociales? Nosotros tenemos en Instagram Multimuebles Punta Cana, y en Facebook tenemos Multimuebles. Y muchas gracias, los esperamos por acá, para asistirlos con mucho cariño. Bueno, esto ha sido aquí, Multimuebles Punta Cana, en Downtown Mall. Y ahora nos encontramos en el stand de Canaán, con Willy Méndez, CEO de la compañía. Hola Willy, ¿cómo estás? Hola Ender, ¿cómo estás? Aquí en la feria de Expo Inmobile, y aquí en Downtown Mall, a tu orden. Ok Willy, cuéntanos sobre los proyectos que trae tu compañía. Nosotros tenemos proyectos para todos los blancos de público, tenemos proyectos turísticos, tenemos proyectos en Cana Bay, manejamos los del Grupo Noval, manejamos los de Cana Rock. Y también tenemos casas individuales, tenemos casas en Vistacana, tenemos las casas de West Sides, y tenemos las casas de Punta Bávaro. Tenemos productos para todos los presupuestos y para todas las familias, aquí en Punta Cana. Ok Willy, excelente respuesta, la verdad. Ahora coméntame algo, ¿qué descuentos o qué promociones le estás trayendo tú a tus clientes aquí en esta Expo Inmobiliaria? Ahora mismo, si usted viene de aquí hasta el domingo, y viene y nos reserva una casa de West Sides, después que usted reserve y firme su contrato, le hacemos un casbash de $2,000. Que si tenemos la casa de $99,000 y te haga un casbash de $2,000, te salen $97, y son tremenda oportunidad para el que quiera una casa individual. Si nos vamos a la parte turística, todos los productos de Cana Rock al día de hoy y hasta el domingo, si tú reservas con $1,000, yo te pago un hotel hasta $1,000 para ti y tu pareja. Pero tiene que reservar de aquí hasta el domingo. Ok Willy, excelente proposición propuesta, de verdad, me gusta. Me da $1,000 y te doy $1,000. Ahora, cuéntame, ¿qué tipo de cliente tú buscas para invertir, para hablar de vender? Tenemos productos para clientes inversionistas. Aquella persona que quiere hacer un gran negocio, que quiere tener un bien inmueble con su título y tener una alta rentabilidad. Nosotros tenemos productos con rentabilidad garantizada desde un 6% hasta un 10.15%. Con administración de condominio y también te damos varias semanas al año para que tú disfrutes de tu propiedad. Excelente. ¿Me puedes dejar tus redes sociales para que la gente te siga? Claro. En Instagram somos willymendezrealtor y en Facebook willymendez.decanan. A tu orden. Ok, este ha sido willymendez de decanan.canan, aquí en el Downtown Mall, en la Expo Inmobiliaria 2019. Y ahora nos encontramos en el stand de Alarmas 24 con Anchesco Martínez y Reinaldo Amorí, que nos van a comentar sobre los proyectos que cuentan en su compañía. Hola muchachos, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes. Saludos, buenas. Ok, muchachos, cuéntenme. ¿Qué proyectos traen ustedes a la Expo Inmobiliaria 2019? Traemos un kit de seguridad para apartamentos muy diverso que es este. Se llama Ultrasync. Es un kit que puede tener automatización, también alarmas. Se le pueden incluir botones de pánico, cerraduras que podemos manejar desde el móvil. Todo desde una aplicación que se llama Smart Home. El sistema es Ultrasync y nosotros tenemos financiamiento disponible para el kit, con lo que es el monitoreo integrado también dentro de lo que sería el financiamiento. Excelente. Bueno, esto me imagino que eso obviamente les conviene, ya que estamos en una Expo Inmobiliaria. Clientes que vienen a comprar sus propiedades y ustedes aprovechan de venderle lo que son la seguridad para ella. Exactamente. Ese sistema le permite automatizar su hogar, tanto como el encendido de las luces, el apagado, el encendido de televisores, apertura de puertas. El sistema soporta todo, hasta cámaras. Es un sistema muy atractivo, a un muy módico precio. Es asequible para todo tipo de personas. También es, está, wow, me enredé. Tranquilo. Cuéntame algo. ¿Qué descuento, qué promociones tienen aquí para los clientes a la hora de comprar en la Expo? Un 10%. ¿Y una promoción, un regalo, algo? Sí, viene todo incluido lo que sería el kit. Ahí tendríamos un descuento de un 10% por la compra del kit para automatizar el hogar. Puede elegirlo con cámaras, puede elegirlo con dispositivos C-Way, que es lo que genera la comunicación de vía Wi-Fi para ser manipulado por el teléfono. Todo se puede hacer en el teléfono. Eso es bastante bien, excelente, ya que estamos en la era moderna. Ok, ahora quiero que me digan, ¿cuáles son las redes sociales donde podemos encontrarlos a la hora de querer comprar? ¿O cuáles son su página de Internet? ¿Cuáles son? Disculpe la pregunta. ¿Cuál es su página de Internet? Nuestra página de Internet es A24.com ¿Y las redes sociales? Las redes sociales nos pueden seguir así mismo, en las redes A24 y Dominican Westman DWN. Ok, entonces, estamos aquí en el stand de Alarmas 24, en el Downtown Mall. Estos han sido Anchesco y Reinaldo. Muchísimas gracias, muchachos, por su atención. Gracias, muchas gracias a ustedes. Vale. Nos encontramos ahora en el stand de Gerencia Integral de Proyectos con María Federiz, que nos hablará un poco sobre los residenciales que ella está tratando. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué proyectos estás trayendo aquí ahora a la Expo Inmobiliaria 2019? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando con dos proyectos. Venimos con dos proyectos totalmente novedosos, jardines de Pueblo Bávaro, ubicado en todo lo que es Pueblo Bávaro como tal, valga la redundancia. Un residencial innovador dentro de lo que es la zona, con precios súper accesibles, increíbles facilidades de pago, donde puedes separar tu apartamento con solo 500 dólares. Un gran beneficio, pues, para todos los habitantes de la zona, sobre todo aquellos, este es un proyecto que va dirigido para que la gente viva. Trabajadores de la zona, muchos, sabes que las cadenas hoteleras, pues, tienen muchísimos trabajadores como tal, y a su vez, pues, también los inversionistas. ¿Por qué? Bueno, porque, en primer lugar, nuestra excelente ubicación. Estamos a solo pasos de la plaza comercial que recién acaba de inaugurar, donde tienes de la mano supermercados, farmacias, bancos, incluso está por inaugurarse allí la sede de una universidad importante de la zona. Aparte de eso, pues, nuestros precios van desde 40 mil dólares hasta 68 mil dólares, donde el cliente puede fraccionar sus pagos, proponer unas cómodas iniciales para pagarlas hasta la fecha de la entrega. Entonces, estimamos entregar nuestras etapas para finales de este año y para marzo del 2020. O sea, bastante buena la promoción, además de que está ubicado en la zona, como tú dices, Pueblo Bávaro, y en la nueva, en el medio de todo, donde consigues todo. Y ahora, coméntame sobre Green One. Ok, Green One es un proyecto más exclusivo, es para aquellos amantes de la tranquilidad, que les gusta vivir en donde todo funciona, en donde todo está bonito, un excelente condominio, a 10 minutos, ni en 10 minutos, a solo pasos del aeropuerto de Punta Cana, tienes playas de la mano, todo lo que es el entorno que te ofrece Punta Cana Vilas. Es una opción realmente que la pueden aprovechar para que vivan las familias. Tenemos igual apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Ahorita tenemos precios promocionales para la feria. Es que los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestras páginas para que conozcan más a detalle nuestros proyectos. Ok, María, excelente. Ahora cuéntame, ¿qué promociones, qué descuento me trae si yo vengo a comprar aquí a la expo? Que vengan los clientes y les sigo. Por eso te lo pregunto, dímelo para que los clientes que te van a ver, me lo comenten. Bueno, por lo menos Green One, tenemos una promoción donde solamente puedes separar con 3 mil dólares. Y de allí, pues, podemos negociar inclusivamente los precios. Van desde 185 mil dólares que están en promoción. Ok, María, ahora cuéntame sobre tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Nos pueden seguir en las redes en Instagram, Jardines del Pueblo Bávaro y en Green One, pues Green One Punta Cana. Esta ha sido María Frederic, de Gerencia Integral de Proyectos, aquí en la Expo Inmobiliaria 2019, en el Downtown Mall. Y ahora nos encontramos en el stand de Residencial Las Gaviotas con Cesarina Abreu, Directora Comercial de Ventas. Hola Cesarina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ender, ¿y tú? Excelente. Cuéntame, Cesarina, sobre los proyectos que traes aquí a la Expo Inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall. Bueno, pues, como ven, tenemos Las Gaviotas Residencial. Es un proyecto gestionado bajo la ley de fideicomiso a muy buen precio, con varias virtudes. O sea, un proyecto bien ubicado, bien localizado en el centro de toda la zona de Punta Cana Bávaro, justo entrando frente a la puerta de Gopotal, del otro lado de la autovía, y orientado, pues, al mercado de personas que no tienen vivienda. O sea, para que puedan adquirir su primera vivienda a muy buen precio, a bajo costo, y con el beneficio del bono del fideicomiso. Hola, y Cesarina, ¿qué tipo de viviendas serían? Viviendas normales, apartamentos, villas, casas. Son casas, viviendas unifamiliares, que tienen, pues, dos dormitorios, más un family room, tienen dos baños, dos parqueos, su área de jardín, su área de lavado. Y de verdad, la gente lo valora muchísimo, tener una vivienda que pueda tener su área individual, su jardín, que pueda, de verdad, disponer de él. Es un producto un poco diferenciado con relación a lo que son los apartamentos, que tienen que compartir mucho más áreas comunes. Claro, y aparte que es un área bastante buena para los niños a la hora de recrearse, puedes compartir ahí con los demás, sus hermanitos, supongo, y eso. Ahora te voy a preguntar, ¿qué descuentos traes tú aquí a la Expo Inmobiliaria, si algún cliente desea comprar en este momento? Bueno, como ven, nuestro producto es un producto bajo costo, o sea, que de por sí tenemos un muy buen precio. Como les dije al principio, al estar gestionado con la ley de fideicomiso, pues tenemos un tope de precio. Nuestros precios rondan los 52 mil dólares. Entonces, de por sí es muy, muy, muy buen producto. Pero para la Expo Feria, pues tenemos el beneficio de que el banco le aprueba el 90%, y la persona solamente puede dar un inicial de un 10%, o sea, que eso facilita muchísimo. Si la vivienda que adquiere, la persona está en construcción, pues ahí tiene la facilidad del plan de pago durante la obra, y se le facilita muchísimo más. Y aparte de eso, o sea, puede reservar su casa con solo 25 mil pesos. Bastante económico, la verdad. Ahora, Cesarina, coméntame sobre otros proyectos que tú tienes aquí en la Expo. Sí, mira, yo aparte de ser la directora comercial de Las Gaviotas, yo tengo por muchos años, estoy en el sector inmobiliario, y tengo mi inmobiliaria, Cesarina Abreu Real Estate, y tengo muchísimas otras propiedades. Aquí en la Expo Feria, una de esas propiedades es el proyecto Aquamar, que podemos movernos hasta allá. Ok, coméntanos sobre este proyecto. Aquamar Residence es un proyecto que está enclavado en la zona hotelera de White Sands. Como ven, o sea, el nombre lo indica, está muy cerca del mar. Una de las ventajas que tiene el proyecto es que tiene acceso a playa privada, en la zona de White Sands. Y son unidades, son apartamentos, es un proyecto de 84 apartamentos, con terminaciones de lujo, tiene terminaciones en mármol travertino italiano, no solamente en los pisos, sino también en los revestimientos de los baños. Tienen 160 metros de construcción, súper amplios, se entregan con los aires acondicionados, y también con el extractor, la estufa y el horno. Tiene una amplia área de recreación, con piscina, va a haber campo, perdón, carro de golf para que la gente pueda ir a la playa, que está bastante cerca, tiene un área infantil, tiene su circuito cerrado de cámara, de seguridad, acceso controlado, tiene amplias áreas de parqueo, o sea, muchas virtudes, muchas ventajas. Excelente. Ahora, Cesarina, coméntanos tus redes sociales, dónde te podemos buscar a la hora de que nosotros queramos saber más información. Cesarina Abreu Real Estate. Y también el proyecto en sí tiene su red, que es Aquamar Punta Cana. ¿Y el de Residencia de las Gaviotas también? El de Residencia de las Gaviotas es Las Gaviotas Residencial. Ok, Cesarina, muchas gracias por la información. ¿Qué promociones tienes aquí en Aquamar? Coméntame en este proyecto. Para la feria tenemos un bono de 5 mil dólares, para los clientes que hagan su compra, que hagan su reserva durante la feria. Eso, de por sí, nosotros tenemos un muy buen precio, a mil dólares el metro, con las terminaciones que les expliqué hace un ratito, de mármol travertino, con la entrega con los aires acondicionados, y el equipamiento de la cocina, pues es muy, muy buen precio con las calidades que tenemos, y sumado a eso, pues vamos a tener, tenemos ese bono de 5 mil dólares adicional a los buenos precios que tenemos. O sea, que le va a salir a menos de mil dólares el metro, a los que adquieran en esta expoferia. Entonces, Cesarina Abreu, directora comercial de Las Gaviotas, aquí en el Downtown Mall, en la Expo Inmobiliaria 2019. Y ahora nos encontramos en el stand de Ciudad del Sol, con Ibelka Jiménez, que nos hablará un poco más sobre este proyecto. Exacto, ella es la gerente comercial. Hola, Ibelka, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí viendo cómo está desarrollándose la plaza, pues. Excelente. Bueno, Ibelka, coméntanos, ¿qué proyectos traes tú a la Expo Inmobiliaria 2019? Bueno, en esta ocasión, como cada año, Ciudad del Sol trae algo novedoso en todas sus ferias, y en esta ocasión específicamente, tenemos un modelo nuevo, que es el Town House. Es un modelo, como lo pueden apreciar, bueno, aquí se están pasando las imágenes de los apartamentos, que es otro modelo también, pero vamos a verlo un chis más adelante. Es un modelo nuevo, totalmente absequible para todos los ciudadanos que están aquí en la zona de Bávaro. Es un modelo familiar totalmente, este con dos habitaciones, un baño, un baño común, tiene sala, comedor, cocina, área de lavado, tiene área de patio, tiene parqueo doble, y es totalmente cercado, un proyecto cerrado, asequible para todos los moradores de Bávaro y el aledaño. Más allá de los clientes locales también, me imagino que estás dirigida hacia el target turístico, ¿verdad? Claro que sí. Sí, pensando precisamente en el público turístico, estamos diseñando ya modelos totalmente diferentes. Ahora mismo tenemos una gran variedad de villas de todos los tamaños, todos los modelos, asequible para todos. Tenemos ya de dos pisos, de un piso, tenemos con dos baños, con dos habitaciones, con un baño, con dos habitaciones, con tres, y así sucesivamente varía el modelo, según la cantidad de metros. Ahora Ibelka, coméntame algo, ¿qué promociones traes a la Expo Inmobiliaria? ¿Qué descuentos le ofreces aquí a los clientes? Bueno, pues eso es lo mejor, porque aquí tú vienes a adquirir tu vivienda, tipo villa, estilo villa, porque estamos en el área de la playa, con tan solo 200 dólares separas tu casa. Esa es así. Nosotros te buscamos el financiamiento, si deseas financiar. Si deseas pagar directamente al proyecto, también puedes hacerlo y te damos cómodas facilidades, cómodas cuotas. Si deseas también pagar tu inicial por parte, porque en este momento no estabas pensando en invertir ahora, pues también te damos la facilidad de hacerlo. O sea, este es tu momento, este es el momento de tú adquirir tu casa o tu inversión y darle valor en Ciudad del Sol. Buenísima entrevista, Ibelka. Ahora coméntanos tus redes sociales para ya terminar. Bueno, nosotros estamos en Facebook, ciudaddelsol.cana.com Tenemos Instagram también, ciudaddelsol.cana.com y nos pueden encontrar a través de las redes sociales y nuestra página web. Ok, ella ha sido Ibelka Jiménez de Ciudad del Sol en Downtown Mall en la Expo Inmobiliaria 2019. Y ahora nos encontramos en el stand de Mr. Home con Iraimes Poveriek, asesora ejecutiva, que nos hablará un poco más sobre la compañía Mr. Home. Hola Iraimes, ¿cómo estás? Hola, súper bien y súper emocionada de participar en esta expoferia que ha recibido de verdad buen auge del público dominicano. Ok, Iraimes, coméntame sobre la compañía. ¿Qué proyectos trae a la Expo Inmobiliaria 2019? Bueno, hablar de experiencia es hablar de Mr. Home. Después de 10 años expandidos como la empresa líder en Santo Domingo, hemos decidido venir a Punta Cana a marcarnos al igual llevando a nuestros clientes a que vivan la experiencia Mr. Home y hemos traído tres proyectos como Blue Marina Soñat Plax y Cana Rock y el proyecto Casa que es un proyecto que está por lanzarse es del grupo Noriega garantizado en los estándares como uno de las mejores desarrolladoras al igual que Cana Rock y pues vinimos con ellos a ampliar nuestra cartelera de inversión. Excelente, Areis. Ahora coméntame algo, ¿qué tipo de cliente busca la compañía Mr. Home? En Mr. Home tenemos como quien dicen de todos y para todos. Contamos con más de 60 agentes inmobiliarios capacitados para atender todo público de todos los mercados como te dije para que cada uno de ellos puedan sentir y vivir la mejor de las experiencias la experiencia Mr. Home. Excelente, Areis. Ahora quiero saber ¿qué promociones, qué descuentos, qué traes para acá a la hora del cliente que venga a comprar aquí en la expo? Bueno, Mr. Home se caracteriza por ser el don regalón así le decimos. traemos descuentos para los clientes que normalmente damos un 8% de rentabilidad durante el tiempo que el cliente lo decida en esta feria hemos alargado un poco más de un 9% a un 10% y tenemos unos precios de fundadores en el proyecto que vamos a lanzar. Los clientes que aquí que vengan a nuestro stand que se registren en el precio del lanzamiento del proyecto en una etapa que tendremos ellos podrán gozar de lo que llamamos precio de fundadores. Ya luego de vienen con una ganancia automáticamente por ser nuestros primeros clientes de fundadores del mismo. Ok. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a los clientes que vienen hacia la expo inmobiliaria? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues nada, que visiten nuestros proyectos que visiten nuestro stand y que nos pueden buscar por Instagram arroba Mr. Home y exhorto al pueblo dominicano y a todo el extranjero que se unen a vivir la mejor de las experiencias, la experiencia Mr. Home. Ella ha sido Iraimes Poverier de Mr. Home asesora ejecutiva aquí en el Downtown Mall en la Expo Inmobiliaria 2019. Nos encontramos ahora en el stand del Complejo Residencial Punta Bávaro con Ligianis Medina asesora ejecutiva que nos hablará un poco sobre este proyecto. Hola Ligianis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Coméntanos ahora sobre el proyecto ¿qué traes aquí a la Expo Inmobiliaria 2019? Bueno, primero que nada nuestro Complejo Residencial está ubicado en la Avenida Barceló justo al lado del Pueblo Bávaro. Estamos ofreciendo casas ya listas para habitar de un solar de 280 metros y 142 de construcción el cual cuenta con marquesina doble sala, cocina, comedor, tres habitaciones, tres baños, área de lavado y área verde. Está construida y capacitada para un segundo nivel. También ofrecemos ah, y disculpa, eso tiene un costo de 90 mil dólares negociable. Se le da mucha facilidad de pago al cliente. Por otra parte, también ofrecemos casas de 55 mil dólares en plano. Esta casa tiene 200 metros cuadrados de solar, 79 metros cuadrados de construcción, tiene marquesina doble igual, sala, cocina, comedor, dos habitaciones, dos baños, área de lavado y áreas verdes. Por otro lado, tenemos solares a partir de 300 metros de 2 mil pesos el metro. Tenemos lotes para desarrolladores a partir de mil metros en adelante. Nuestro conjunto residencial, o mejor dicho, nuestro complejo residencial ofrece facilidad de pago y ofrecemos el hogar para tu familia al alcance de tu presupuesto. O sea, que tú trabajas mayormente con el público local o también te enfocas al cliente turista. También me enfoco a ambas cosas, pues, al público local y al cliente turista. No discriminamos. Ahora, coméntame algo. ¿Qué promociones, qué descuento me traes aquí a la expo inmobiliaria si yo te vengo a hacer una compra? Bueno, todo es negociable. De verdad que todo es negociable. Descuento, bueno, se podía tratar. Esto sí, facilidad de pago en todo sentido. Las casas las puedes apartar como usted pueda. Hasta 200 dólares te aceptamos y la aparta. Te damos un tiempo prolongado en el cual cancelas el inicial, bien sea de un 20% a un 30%. Podemos negociar y luego de eso el pago tú lo determinas o el cliente lo determina. Es decir, tiene facilidad de pago, pagar es abierto. Tiene el tiempo en el cual será cancelada la dicha propiedad, bien sea solar o casa, usted lo dispone. Ok, ahora las redes sociales para que la gente te siga, algún mensaje que quieras dejarle a tu público. Bueno, las redes sociales, el Facebook lo pueden ubicar como Punta Bávaro 2018. Esta ha sido Ligianis Medina, asesora ejecutiva del complejo residencial Punta Bávaro en la Expo Inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall. Y ahora nos encontramos con Jan Cortorreal de CBS Developers que nos hablará un poco más sobre el proyecto. Él es el asesor ejecutivo. Hola Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Cuéntame, ¿qué proyecto traes a la Expo Inmobiliaria 2019? Bueno, aquí tenemos un proyecto turístico residencial, un concepto, un híbrido entre villas y apartamentos con zonas comerciales y área recreativa completa. Es un proyecto ubicado en el mismo Boulevard Turístico del Este, a pocos minutos del aeropuerto, a poco más de seis minutos del Downtown y cercano, próximo a las mejores playas de la zona. Proyecto con precios de 92 mil dólares hasta 230 mil dólares. Proyecto de uno a cuatro habitaciones. Es bastante completo el proyecto si quieren ver varias imágenes, todo perfecto. Ok, Jan, coméntame algo. ¿Qué descuento, qué promociones estás trayendo tú aquí a la Expo Inmobiliaria para ofrecerle a los clientes a la hora de comprar? Nosotros acá en la Expo Inmobiliaria Downtown Mall estamos ofreciendo que el cliente pueda reservar con 500 dólares y pueda irse un fin de semana en un hotel acá en Punta Cana. Es una buena promoción, de verdad. Es bastante atractiva la propuesta. Bueno, Jan, coméntame algo más. ¿Qué tipo de cliente aborda tu compañía? ¿Qué target buscas? ¿Mayormente locales o turistas? Mira, si tú supieras que tenemos un target mezclado entre el extranjero, incluyendo al dominicano ausente, y también el cliente local. Es un proyecto que se presta mucho tanto a la vivienda como a la inversión, por la variedad de productos que tenemos y la variedad de precios también. Excelente. Jan, algo que quieras dejarle a los clientes, un mensaje y aparte tus redes sociales, ¿dónde pueden seguir a la compañía? Bueno, pueden seguirnos como Belero PC en Instagram, igual en la página web, y Belero Punta Cana en Facebook. Mi nombre es Jan Cortorreal y básicamente este es un proyecto muy completo, variedad de productos, variedad de precios y sobre todo una ubicación muy preferencial. Estamos directamente en el epicentro turístico de Punta Cana, así que estamos a la orden. Entonces, él ha sido Jan Cortorreal de CBS Developments aquí en la Expo Inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall. Ahora nos encontramos en el stand de ofertas inmobiliarias con Raidel Santana, ejecutivo de ventas que nos va a hablar un poco sobre el proyecto que viene llevando a la Expo Inmobiliaria 2019. Hola Raidel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Excelente, cuéntame, ¿qué proyecto traes aquí a la Expo? Nosotros traemos proyectos desde 40 mil dólares hasta un millón de dólares. Ok, dime, ¿qué tipo de proyectos son? ¿Casas, apartamentos, villas? Yo estoy aquí ahora mismo con Captiva que el proyecto de aquí más exclusivo de Canabay con la piscina más grande del Caribe tiene una piscina aproximadamente de 350 metros que le da la vuelta al proyecto entero. Como pueden visualizar, aquí estamos dentro del complejo de Canabay. Ok, cuéntame algo, ¿qué descuento, qué promociones tienes tú a los clientes a la hora de venir a comprar contigo hoy aquí en la Expo? Bueno, el descuento ahora es del Club de Fundadores. Por ejemplo, un apartamento que te cueste aproximadamente 289 mil dólares, si tú compras en el Club de Fundadores te quedaría en 259 mil dólares, sería un descuento de 20 mil dólares por el Club de Fundadores, por ser miembro del Club de Fundadores. Una propuesta bastante atractiva. Ahora, Raidel, coméntame algo, ¿qué proyectos más tienes aparte de este de Captiva? Tengo Cana Rock y tengo también Cana Village, tengo el proyecto de Aquamar, tengo varios, aproximadamente de 8 a 9 proyectos. Ok, ¿algún mensaje que quieras dejarle a tu público o tus redes sociales para que sigan a la compañía, a la empresa? Bueno, nosotros estamos en ofertasinmobiliaria rd.com en la página, en Facebook, ofertasinmobiliaria rs y para contacto directo al 809-877-9987. Ok, entonces, él ha sido Raidel Santana de asesores inmobiliarios aquí en la Expo Inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall. Nos encontramos en el stand de Dainsa Inmobiliaria con Kevin Polanco, ejecutivo de ventas que nos hablará un poco sobre el proyecto que trae a la Expo Inmobiliaria. Hola Kevin, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Coméntame sobre el proyecto. Nosotros realmente somos master broker en Noval Properties. Actualmente tenemos varios proyectos en la zona. Noval se caracteriza por tener la mejor ubicación donde quiera que construya. Actualmente estamos manejando dos proyectos que son súper buenos. Uno está ubicado en Canabé. Canabé es el sector donde está Hard Rock y ese proyecto es súper bueno por la ubicación que tiene. Está muy cerca a la playa, una terminación excelente. Incluso tiramos una primera fase y en sólo 35 días se vendeu completa. O sea, ha tenido muy buena atracción de parte de los clientes. Excelente, me parece bastante bien. Ahora, ¿qué ofertas, qué promociones les ofreces tú a los clientes que vienen a comprar aquí a la Expo Inmobiliaria? Normalmente tenemos una reservación de 5 mil dólares y por motivo de feria el cliente puede reservar con sólo mil dólares y si hace esa reserva inmediatamente gana un fin de semana para dos personas en un resort en Punta Cana. Bastante atractiva la propuesta. Ahora, ¿qué tipo de cliente te gusta más abordar? ¿El público local o el turista? Realmente al tener tantos productos interesantes el público local se ha atraído mucho a nuestro proyecto. Al igual también un público extranjero tanto americano como canadiense. tenemos el producto indicado para el tipo de público tanto local como extranjero. Excelente. Mayormente en tus proyectos ¿trabajas más en la parte de villas apartamentos o casas? No, actualmente trabajamos más con apartamentos. Tenemos apartamentos en primera línea de playa segunda línea de playa con vistas al campo del golf diferentes opciones en diferentes presupuestos. Ok, ¿algo, un mensaje que quieras dejarle a tu público para que sepan que estás aquí y además las redes sociales de la empresa? Ya que Punta Cana está en un boom ahora mismo sería el momento de poder invertir y esta es tu oportunidad. Así que aprovecha el momento no importa qué presupuesto tengas acércate a nosotros y de seguro vamos a encontrar una propiedad que sea adecuada para tu presupuesto. Él ha sido Kevin Polanco de Dainz Inmobiliaria aquí en la Expo Inmobiliaria 2019 en Downtown Mall. Nos encontramos ahora con Alexis Gómez asesor inmobiliario de Homemaster que nos hablará un poco sobre el proyecto que trae aquí a la Expo Inmobiliaria 2019. Hola Alexis ¿cómo estás? Muy buenas tardes muy bien gracias. Buenas tardes Alexis coméntame ¿qué traes aquí a la Expo? Bueno nosotros tenemos unos proyectos nuevos en Pueblo Bávaro que es el más económico del mercado ahora mismo que cuesta 39.500 dólares podrán ver aquí se reserva con 200 dólares y la gente ya puede comprarlo con se separa con 500 se separa 500 dólares y cuotas mensuales de 370 dólares en 20 meses y un 80% ya en el pago final también tenemos unas villas de 109 mil dólares con piscina de 242 metros cuadrados y varias opciones más para la oferta a los clientes y qué descuentos qué promociones qué traes para acá a la Expo a la hora de que un cliente quiera venir a comprar ok nosotros le estamos regalando unas excursiones al cliente que compra le damos una excursión para dos personas a la isla Saona una propuesta bastante interesante verdad a la hora de comprar ok Alexis coméntame algo el público a qué target se dirige tu compañía a todo el público ahora mismo el proyecto de Pueblo Bávaro es para una inversión para inversión a corto plazo que el que compre está asegurado claro para que ya tengas tu vivienda digna obviamente bueno Alexis coméntame qué mensaje quieres dejarle a tu público las redes sociales dónde te pueden seguir tenemos la página de internet homemaster.do y nos puedes seguir en Instagram con homemaster también entonces Alexis Gómez asesor inmobiliario de homemaster aquí en la expo inmobiliaria 2019 nos encontramos ahora en el stand de San Juan Leis con Vanessa Espaya gerente de ventas que nos hablará un poco sobre el proyecto que trae aquí a la expo inmobiliaria 2019 en el downtown mall hola Vanessa cómo estás hola gracias por recibirnos hola Vanessa cuéntame qué proyecto traes aquí a San Juan qué le estás ofreciendo al cliente bueno tenemos un proyecto exclusivo de residencias de casas son casas de tres habitaciones y cuatro habitaciones casas de dos niveles lujo totalmente terminaciones exquisitamente espectaculares tienes que verlo realmente casas de dos niveles tres habitaciones y cuatro con espacio suficiente para un picuzi tenemos terrazas techadas destechadas un espacio súper tranquilo en el centro de Bávaro o sea que es el mejor lugar para invertir en la casa de tus sueños una buena inversión aparte que estamos en un punto estratégico como es San Juan que todo te queda cerca ¿verdad? claro que sí los invitamos a que nos visiten nosotros tenemos el proyecto justo detrás del shopping San Juan o sea que está súper céntrico tienes los centros comerciales los bancos las playas cercas o sea que es el mejor lugar para que tengas tu hogar ahora Vanessa te pregunto algo ¿qué promociones qué descuentos estás trayendo tú aquí a la Expo Inmobiliaria para los clientes que deseen comprar contigo? tenemos la oferta de separación con cinco mil dólares solamente para separar tu vivienda si no tienes todo el capital para hacer la inversión pues puedes financiar con el banco de tu preferencia que tenemos todos aquí trabajamos con todos y tenemos el tiempo de completar el pago en un tiempo razonable las casas están listas o sea no son casas que están en plano sino que están listas para mudarse si así lo desean es bastante bueno excelente ahora te pregunto ¿qué mensaje quieres dejarle a tu público que te ve y además las redes sociales para que te sigan? bueno pues tenemos una oferta súper impresionante aquí en San Juan Lakes no creo que haya muchos proyectos como este por decir muy pocos con el precio también que tenemos de estas casas de lujo en el centro de Bávaro o sea que comuníquense con nosotros en el 809-817-5279 y nos pueden seguir también en sanjuanlakes.cana.com ella ha sido Vanessa Espaillat gerente de ventas de San Juan Lakes aquí en la Expo Inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall nos encontramos ahora con Alexander Hernández ejecutivo de ventas de The State The Air que nos hablará un poco sobre los proyectos que trae aquí a la Expo Inmobiliaria 2019 hola Alexander ¿cómo estás? buenas tardes un placer estamos aquí representando a The State The Air tenemos dos proyectos interesantísimos uno es de viviendas de bajo costo que es Verón Urbano que está ubicado entre el banco de reservas y la parte de hospital en la zona de Verón es un proyecto interesantísimo 72 habitaciones 72 apartamentos de una y dos habitaciones que están entre 65 y 75 metros cuadrados el otro es Vistacana que está en la autovía muy céntrico en la zona que está entre 71 metros cuadrados y 123 metros cuadrados que ya es un poquito más elevado pero interesante para las personas que quieran quitarse del bullicio estar un poquito cerca ya en una zona céntrica excelente Alexander ahora cuéntame algo ¿qué tipo de promociones y descuento traes hoy a la Expo Inmobiliaria para los clientes que desean comprar? perfecto por la feria nosotros estamos ahora mismo para la parte de Vistacana Residence con 2 mil dólares tú apartas y 12 meses para pagar el 30% tenemos financiamientos disponibles con cualquier banco de tu preferencia para la parte de Verón estamos con Fideicomiso son apartamentos de bajos costos y primera vivienda de manera que también puedes apartarlo con mil dólares y tienes 12 meses para pagar el 30% el otro 70% también disponible para ser financiado en cualquier banco de tu preferencia es una buena propuesta la verdad que estás ofreciendo ahora cuéntame qué tipo de cliente aborda mayormente tu compañía el local o el turista bien precisamente de State Deere estamos enfocados en cualquier tipo de cliente porque tenemos varias propuestas el proyecto de Verón Urbano es para locales directamente para locales personas trabajadores de hotelería personas que vienen emigrados hasta aquí y que quieren tener su primera vivienda este es el proyecto de tus sueños si eres una persona que quieres dedicarte un poco al descanso y quieres tener algo un poquito más especial tenemos por ejemplo Punta Cana Vista Cana Residence es básicamente nosotros estamos abocados a cualquier tipo de cliente porque tenemos varias propuestas parece excelente Alexander ahora un mensaje que quieras dejarle a tu público para que venga hacia acá a la expo y te visite y además las redes sociales perfecto igual nos pueden encontrar en de State Deere punto com y igual también en redes sociales tanto Instagram como Twitter y Facebook y un mensaje simplemente tus sueños se pueden hacer realidad y nosotros podemos cumplir él ha sido Alexander Hernández de State Deere aquí en la expo inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall nos encontramos ahora en el stand de ABC Project con Natalie Pujols ejecutiva de ventas que nos explicará un poco sobre el proyecto que trae aquí a la expo inmobiliaria 2019 hola Natalie ¿cómo estás? hola bien chévere coméntame sobre el proyecto ¿qué traes aquí a la expo? bueno fíjate tenemos dos proyectos inmobiliarios actualmente uno que está en construcción en estos momentos ya tenemos la casa modelo es Hexte Maní si puedes visualizar es la que se encuentra en la parte de arriba allí tenemos casas de 200 metros cuadrados son dos niveles 50 arriba y 56 abajo tiene dos habitaciones baños cada uno en la parte de abajo área de cocina comedor sala baño de visita tiene su patio trasero y en la parte frontal un parqueo para dos vehículos caminería y un pequeño jardín tienes allí en ese que está allí ese es el que está frente a la organización Cocotal por la autovía bastante céntrico la verdad sí bastante céntrico tanto le puedes llegar por aquí por Jumbo como por Friusa ok Natalie coméntame algo ¿qué descuentos y qué promociones estás trayendo a la expo inmobiliaria el día de hoy? ok fíjate el costo como tal del 100% para la expo le estamos dando un 3% de descuento a las personas que adquieran de contado aquí lo que es las viviendas en el caso de poderlo hacer financiado también de cierta forma se les da una facilidad para poder hacer ese tipo de pago ok ahora coméntame algo también ¿qué público en general trata ABC Projects? ¿se enfoca más hacia los locales o hacia el turista? cualquiera de los dos local o turista el que quiera ahora un mensaje que quieras dejarle a tu público para que venga aquí a la expo contigo y además de las redes sociales para que lo sigan ok bueno pueden venir aquí a la expo inmobiliaria de verdad hay una variedad completa de bastantes proyectos muy interesantes y muy lucrativos de verdad les invito a que vengan vamos a estar hasta mañana a las 8 de la noche y bueno de verdad está súper buenísimo aquí Natalie Buchholz de ABC Projects en la expo inmobiliaria 2019 en el Downtown Mall en la expo inmobiliaria en la expo inmobiliaria en la expo inmobiliaria en la expo inmobiliaria